hola hola como están chicos y chicas espero que muy bien aquí les traigo este vídeo quiero enseñarles cómo hice estas bonitas galletas de arco iris yo no soy perfecta haciendo galletas yo les he dicho muchas veces a mis clientes que las galletas que hago son diseños sencillos yo no soy mucho de estar ahí decorándolas una de las cosas es porque yo siento que me metí a mucho la mano entonces no soy muy buena para hacer diseños pero en esta ocasión hice estas galletas y pues pienso que me quedaron muy bonitas y quise grabarles la decoración para todos ustedes por si las quieren hacer y vean que no es nada de difícil aquí para comenzar iba a comenzar pues por supuesto haciendo mi arco iris y les estoy enseñando que tengo fondant de diferentes colores y para hacer los hilitos voy a estar ocupando uno de estos dos maquinitas que son para estirar sacar diseños de la fondant este es muy fácil porque nomás le das vuelta arriba y ya salen los churritos la otra es un poquito más dura porque tienes que estarle presionando y cuesta más trabajo así es que te recomiendo más que compres esta la verde que este como te digo es como jeringue tienes que presionarle y cuesta más sacar los diseños ya los diseños que van a salir de fondant en la parte de abajo pues son unos como esa bolita que ves ahí abajo que tiene diseños de bolitas cuadritos y muchas otras cosas más que te pueden salir y como ves aquí mi esposo ya estaba trabajando en ellos él me ayudó y le dije sabes que vamos a grabarles este vídeo a mis amigos para que miren cómo estamos haciendo estas bonitas galletas no era algo que lo tenía ya que lo iba a grabar y a último momento por eso él ya había comenzado pues con estos diseños como están notando hacer los arco iris no es nada de difícil con las maquinitas que te enseñe anteriormente le puse abajo la lo que era la forma de la bolita y nada más sacamos fondant así como en unas tiritas pienso que es más fácil utilizarlas que estarlas haciendo rodando con las con los dedos porque ves que a veces se marcan los dedos cuando estaba uno tratando de hacer las tiritas entonces en esta ocasión pues quería que quedaran más lisitos y por eso las utilicé y como ves pues estiré de todos los colores y se las hice larguitas porque iba a ser 12 entonces pues para que me gustara hice las las estas tiritas las hice largas aquí en lo que está haciendo es estuvo pegando a un color arriba del otro nada más lo estuvo presentando y lo que está haciendo ahorita es que le puso este molde redondito encima para tratar como de de que será como de machucarlo un poquito presionarlo un poquito para que se se unieran más los colores uno a otro eso es algo que se nos ocurrió a nosotros hacerlo de esa manera eso de ponerle el círculo arriba como ya sabes pues cada quien trabaja cada persona trabajamos de diferentes maneras y pues nosotros así de esta manera es que estábamos haciendo estos arco iris aquí para hacer las nubes estoy utilizando unos cortadores que son para hacer unas florecitas hay unos pequeñitos estaba viendo cuál de estos dos le quedaba mejor de tamaño aquí a mis arco iris y ya que tenía mis arco iris listos ya pues agarré estuve presentando a estas florecitas a ver cuál es la que me gustaba más cómo quedaba de tamaño y pues me gustaron las más pequeñitas son las que quedaron perfectas y lo que estuve haciendo también es cuando ya tomaba la florecita con mis deditos nada más le daba unos estironcitos como para que perdiera un poco la forma de florecita que quedara más estirada y también le jalaba le apachurraba un poquito la lo que fueran los petalitos como te digo para que pierda un poco la forma y se miraran más como nubecitas de esa manera es más fácil que estará cortando con pues un cuchillito como notas pues se quedan muy bonitas y si se miran como unas nubecitas y como viste pues serán cortadores de florecitas aquí nada más ya se las estoy acomodando una de cada lado aquí a mis arco iris y de pegamento por lo que estoy utilizando es un poquito de agua casi nada ya saben que tenemos que como que nada más un poquito de embarradito y pues eso es para pegar las nubecitas entre color y color no le puse no le puse agua ni nada simplemente quedaron las las hileritas de colores una así encima de otra pero no le puse nada de pegamento y de cualquier manera porque lo que quería era dejar que sequen y cuando sequen pues ya no se iban a mover mucho pero de todas maneras noté que al ponerle las nubecitas como las estaba pegando en todos los colores en cada una de las orillas de todos los colores pues eso les sirvió también para que menos se me movieran lo que eran todos los colores del arco iris porque pues quedó como te dije encima de todos los colores y de esa manera pues ya cuando lo levanté ya estaban aparte de que el arco iris ya se había hecho dura pues les sirvieron las nubes todavía para prensarlos un poquito más y que de esa manera se movieran pues mucho menos aquí te las enseño que ya quedaron todas terminadas quedaron muy bonitos mis arco iris porque quedaron parejitos utilizando la maquinita que te digo sale pues como la lumbrecitas muy parejitas entonces de esta manera pues quedé muy conforme con ellos y ahora vamos a pasar a la parte de decorar la galleta yo utilizo de este royal icing mix me gusta mucho anteriormente utilizaba yo hacía lo que es la mezcla de la clara de huevos y eso pero después me empezó a gustar mucho este paquete es ya viene una bolsa como si fuera de azúcar y aparte pues también tengo un poquito de azúcar glas en dado caso que se necesite y la otra cosa que vamos a ocupar es agua aquí voy a vaciar toda mi bolsa la razón que lo voy a hacer es porque voy a hacer muchas galletas en total me salieron con esta bolsa que sería yo pienso que tres docenas son las que alcancé a cubrir tres o cuatro cuatro docenas fueron las que alcancé a cubrir con este paquete aquí si notaste le puse un poquitito de agua porque lo que tenemos que hacer para iniciar a decorar nuestras galletas es dejar esta mezcla que quede que quede un poco durita no nos tiene que quedar aguada porque lo que vamos a hacer para iniciar a decorar las galletas es vamos a ponerle una línea alrededor de nuestra galleta y pues esa línea tiene que quedar un poquito durita entonces cuando tú ya pongas la bolsa todo el paquete en tu batidora vele poniendo solamente de a poquitita agua no te vayas a pasar por eso te digo es de a poquito y nosotros vamos a ir mirando si va necesitando más o si en dado caso nos llegamos a pasar y queda un poquito aguadita y lo ocupamos durito para eso tengo la azúcar glasa unadito que si miras que te quedó un poquito blandito le pones poquita azúcar glas para tratar de componer esta mezcla porque como te digo pues para iniciar necesitamos que esté un poquito dura para hacer las orillas y aquí pues simplemente la estoy batiendo batiendo porque también se tiene que mirar como que esponja un poquito más esto que pienso que tardó como unos cuatro minutos en que la dejé batiendo y ya mire que tenía la consistencia perfecta para lo que iba a iniciar pues haciéndole lo que es el círculo de mis galletas así que como estás mirando pues ya la apague y como notas quedan esos picos como cuando bates el merengue los picos firmes firmes y pues esta es la consistencia que estoy buscando para iniciar a decorar mis galletas aquí voy a poner un poco de esta mezcla en un tazoncito si tú vas a hacer muchos colores pues tienes que agarrar un poquito de cada de esta mezcla e irla poniendo en cada platito y van a ir pintando esto de a poquito con pintura en gel solamente poniéndole un poquito y así van a ir pintando este este icing de cada color que ocupen muy importante chicos cuando quede que lo que no vayan a estar usando como en este caso me quedó mucho en el tazón tienen que taparlo de preferencia con un trapito húmedo porque si esto queda al aire se seca muy pronto entonces la mezcla que no vayan a estar utilizando tápenla muy bien eso es muy importante como notan aquí yo ya pinté en color azul cielo esta mezcla y la estoy poniendo pues en una dueña con una punta creo que era la número 4 de Wilton una punta de portillito y porque como les digo lo que quería hacer era ponerle el círculo a mis galletas alrededor como están mirando en la imagen es lo primero que voy a hacer para iniciar ya con la decoración de mis galletas como les estuve mencionando a mí me tiembla mucho la mano entonces por eso a veces que me mandan unas galletas que tienen escritura o mucho diseño les digo que no que no hago ese tipo de galletas yo no soy tan buena lo voy a decir sinceramente haciendo galletas simplemente tomo las órdenes cuando me mandan alguna decoración que es más sencilla y es la manera que lo hago si he hecho algunas más delante les voy a les voy a enseñar algunas que he hecho pero me han quedado pienso que bonitas pero como les digo no me meto mucho en la decoración de estar con con la duya y con las líneas porque en realidad no soy muy buena en eso pero cuando son galletas ya como les dije sencillas pues aquí me animo a hacerlas y aquí como estás mirando pues le estoy poniendo la línea a todas mis galletas alrededor porque después las vamos a rellenar y lo que hace este círculo alrededor es que pues previene que lo que le vas a poner la mezcla que la vas a poner en medio más aguadita pues no se vaya a salir aquí ya cuando le puse el circulito a mis galletas me quedó esta color azulita y lo que voy a hacer para hacerlo un poquito más blandita pues vamos a agregarle nuevamente de a tantita agua de a poquita de a poquita y vamos a hacer que esta mezcla ahora se haga un poquito más líquida también tenemos que tener mucho cuidado de no pasarnos que no quede muy muy aguado simplemente debe de quedar un poquito más líquida como más espesa de la manera que la levantas hacia arriba y caiga un poquito espeso que uno tantíe que va que va se va a poder cubrir bien la galleta ok pero tenemos que tener como les digo mucho cuidado en que no quede muy aguado ni muy espeso ya haciéndolo la primera vez ustedes ya después les va a costar menos trabajo estar logrando las consistencias de estos de estos icings que tenemos que ocupar para nuestras galletas aquí creo que la imagen se está mirando mucho brillo disculpen por eso hasta ahorita que estoy editando poniendo mi voz en el vídeo lo estoy notando no sé por qué pasó pero pues ahorita se quita o no sé de qué manera moví la cámara que se va a mirar un poquito menos y ya van a apreciar más como se mira este este icing aquí en el trastecito aquí están notando un poquito que cae pero cae un poquito lento quedó espeso y eso es justamente lo que les estoy diciendo que debe de quedar una consistencia no tan líquida pero tampoco tan espesa y no se preocupen porque ya saben que de todas maneras si les quedó muy aguadito nuevamente pónganle de a poquita azúcar glas y pues se vuelve a componer ya la azúcar glas sirve pues para componer si les quedó aguado o les digo para hacer la mezcla un poquito más más durita aquí lo que estoy haciendo voy a rellenar mis galletas era más fácil hacerlo si tienes uno de estos botecitos que les prima nada más pero yo los tenía ocupados con otra cosa nada más tengo dos y pues cuando voy a poner un solo color en la galleta se me hace más fácil de a medida con una cucharadita nada más ponerla en el centro y ya con la ayuda de este piquito pues ya lo voy esparciendo en la galleta y pues ya vamos a acomodarla a que se rellene bien pues toda toda nuestra galletita y es lo siguiente que vamos a hacer aquí con ellas también chicos les quiero pedir mil disculpas en este vídeo porque me han estado dejando muchos comentarios que a veces no digo las palabras correctas creo que ya se los he dicho en otras ocasiones pero de todas maneras me quedo pensando de que digo trato de explicarles en los vídeos hablar lo más lo más de la manera que me puedan entender ustedes yo sé que algunas cosas no las no las digo bien probablemente no correctamente he estado tratando de hablar bien por decirlo así aprendiendo pero pues yo sé que se me salen muchas cosas que tal vez ustedes van a empezar a corregir van a empezar a esto pero yo sí les quiero pedir que se enfoquen por favor en lo que les estoy tratando de enseñar lejos de estar criticando mi forma mi forma de hablar o las cosas que digo les agradezco mucho cuando están tratando de corregirme algo que de verdad sí está mal pero yo digo que es así acepta cuando me corrigen algo que está mal a cuando me están criticando mi tono o cualquier otra cosa ok nada más se los quise decir porque pues si les molesta algo de alguna manera que hablo pues mil disculpas como les dije pero pues así es mi forma de ser así es mi forma de hablar pero pues si lo trataré de ir mejorando ok y bien pasando pues al tema pues como les dije aquí vamos a llenar todas nuestras galletitas con esta mezcla azulita azul cielo la tomé un color de wilton color azul y nada más tomé un poquito pues para que me quedara este color azul cielo y como ya les había dicho pues le voy a poner esto a todas mis galletitas y después seguimos con el siguiente paso ya cuando tengo que son aquí tengo como unas 6 galletas ya con con rellenitas de arriba ahora lo que voy a hacer 3, 4, 5, 6, 7, no tengo más tengo más galletitas tengo 9 galletitas y lo que estoy haciendo ahora les voy a comenzar a poner su arco iris a cada galleta así todavía en húmedo la galleta todavía está húmedo recién le puse la capita azulita y ya le voy a empezar a acomodar el arco iris lo hice de esta manera para que pues cuando seque lo que es ya el glaseado de la galleta pues seque ya junto con el arco iris y de esa manera pues queda bien unido también lo estoy haciendo de esta manera porque si dejo más tiempo si ya le puse el glaseado a mi galleta y la dejo más tiempo ahí pues se va a secar y ya cuando le ponga el arco iris pues me va a costar un poquito de más trabajo claro que se puede si se seca la galleta nada más vamos a ponerle un poquito de glaseado atrás del arco iris y pegarlo encima de la galleta pero mi idea de esta galleta era ponérselo justo cuando le puse el glaseado para que secaran juntos y de esa manera pues quedara como más apretadito quedara más de la galleta el glaseado ya con el arco iris y el glaseado juntos sequen al mismo tiempo aquí se las estoy enseñando ya quedaron terminadas pienso que las galletas me quedaron muy bonitas ustedes aquí digan aquí se las estoy enseñando ya al siguiente día como notan ya se le quitó el brillo a la parte azulito porque ya se secaron y pues como notan el arco iris quedó bien ya bien metidito ahí entre el glaseado y para nada que se va a caer ni nada le va a pasar la galleta o la receta de la galleta ya saben que la tengo aquí en mi canal para que pasen a checarla la voy a dejar si es posible abajo de este video en la cajita de descripción para ustedes personas que si no han visto la receta de mis galletas de azúcar pues aquí se los voy a dejar en la parte de abajo y ya para entregar estas galletas las meto en unas bolsitas y de esta manera es que yo entrego estas galletitas bien amigos pues aquí les dejo este video espero les haya gustado si les gustó ya saben que les pido que me regalen su like y nos vemos en un próximo video bye bye chicos y chicas no se me vayan quiero mostrarles aquí levemente cuáles son estos maquinitas que yo utilicé para sacar las hileritas de colores que utilicé en mi arco iris aquí les quiero mostrar este verde es más grande y como notan tiene estos circulitos ya viene con ellos por supuesto y tiene diferentes diseños dependiendo el diseño que ustedes van a escoger ponerle en la punta es de la manera que su fondant va a salir como estás mirando aquí estoy poniendo uno cuadradito entonces así va a salir el fondant con ese diseño cuadradito así pero como pues estirarlo verdad pero va a ir saliendo así cuadradito les quiero enseñar el otro este es uno que les dije que es un poquito más duro para trabajar con él también es muy práctico ya saben nada más vamos a quitarle la parte de enfrente y también le vamos a poner uno de estos disquitos dependiendo del diseño que vamos a usar se lo vamos a acomodar aquí y después vamos a enroscar nuevamente en este caso la fondant saldría como el diseño que le puse así en la parte como están notando el fondant se mete de este lado vamos a hacer un churrito la vamos a meter ahí y con este lado se presiona y pues de esa manera vamos a ir haciendo que el fondant salga de este lado ya con el diseño que le pusimos ahí en el disquito como les digo este me gusta pero es un poquito me cuesta más trabajo siempre le pido ayuda a mi esposa con él a mi esposo con él y este hay que sacarlo para meterle la fondant pero se me trabó desde que lo compré le pasó eso pero me gusta mucho porque es más fácil nada más se le da vuelta y saliera así es que en realidad yo les recomiendo más que compren este aunque se me haga descompuesto pero es más fácil bien amigos aquí les dejo este vídeo y espero que les haya gustado también nos vemos en más vídeos bye bye